Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra charla informativa de la especialización en estudios políticos. Les damos gracias por tomarse el tiempo para conectarse por este medio. El día de hoy, como les decíamos, vamos a ver un poco el tema, vamos a ampliar sobre la especialización para que conozcan un poco más a fondo de los temas que se tratan, el por qué esta especialización y para eso tenemos acá con nosotros al profesor Juan David Escobar, quien es el coordinador del programa. Él es quien les va a contar al respecto. Bueno, bienvenidos y de nuevo gracias por el interés en el programa. Como dijo Andrés, la intención era de ampliar la información general sobre el programa y si tienen algunas dudas, pues intentar resolverlas hoy. Este programa se llama Estudios Políticos, es una especialización. Yo diría que sería plantear primero el enfoque del programa. La gran diferencia de este programa con otros programas que hay en la ciudad de estudios políticos, básicamente es el énfasis del programa de estudios políticos de Afides Geopolítica. Eso no lo hace ni mejor ni peor que los otros programas de la ciudad, pero sí le da un carácter diferencial. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los programas de estudios políticos, y le insisto que eso no está mal, se enfocan en análisis de teoría política o de ciencia política, que son variables muy importantes y hay programas en la ciudad muy importantes sobre eso. Pero el enfoque de Afides ha sido de geopolítica y eso marca la diferencia en el sentido de que no es un programa de teoría política, que no es un programa exclusivamente diseñado para gente que tenga algún conocimiento o alguna relación con la teoría o la ciencia o la filosofía política, y más bien el hecho de que esté enfocado por el área de geopolítica, que es más una herramienta de análisis, lo convierte más en un programa para el análisis de temas políticos y de temas globales que es solamente teoría. Eso que estoy planteando acá como el énfasis y la diferenciación hace que el programa sea muy diverso. Esa diversidad, que para mí es lo más valioso de este programa, se manifiesta en dos aspectos. En la diversidad de los temas y en la diversidad de los públicos que normalmente han accedido y han sido estudiantes de este programa, que ya son más de 350. Al no ser teoría política el énfasis, sino geopolítica, lo que intenta la geopolítica es explicar cómo funciona la política en el mundo, cómo funciona el poder en el mundo y en parte cómo funciona el mundo. Cuando uno se plantea estas preguntas, más del análisis del poder y cómo funciona el poder en el mundo, no nos estamos refiriendo a un espacio geográfico específico ni a una corriente política específica, no estamos intentando convencer a nadie de que se matricule en una corriente o en un partido político, no estamos vendiendo ninguna pretensión ideológica, no estamos matriculados con ningún partido o corriente filosófica de la política. Estamos más bien analizando, en vez de catequizar o de convencer personas de que se vinculen a cierta concepción ideológica o política. Eso, entonces, más bien lo que lleva a que el programa intente plantear un espectro más amplio de temas, en decirle, mire, el mundo no es solamente este tema, sino son muchos y que hace que los enfoques que se tratan en el programa pasen por lo histórico, lo económico, lo político, lo teórico, lo antropológico, lo geopolítico, el análisis del entorno. Entonces, se vuelve un programa mucho más abierto con muchos más temas, no es simplemente un programa tradicional de estudios políticos donde ves teoría política 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, te recorres todas las teorías posibles o incluso en algunos programas sucede y es que dependiendo de los intereses ideológicos o políticos de quien dirige el programa, pues el posgrado se dirige más bien como a formar personas en cierta línea ideológica. Eso no ocurre con este programa porque lo que nos interesa, como hace la geopolítica, es explicar en vez de justificar o de convencer a alguien. Entonces, el programa se vuelve muy abierto con muchos enfoques diferentes, va cambiando mucho la temática del programa y lo hace mucho más entretenido, mucho más rico en el enriquecimiento que las personas en su gran mayoría buscan en este programa cuando se matriculan. Y la otra manifestación de esto que estoy planteando que es la diversidad es las personas que hacen el programa. Los que hayan hecho un posgrado saben que la mitad de lo que uno aprende en un posgrado es lo que los profesores y los libros que le ponen a leer a uno le dicen, pero la otra mitad es la interacción con los conocimientos, con los puntos de vista, con las intenciones o las experiencias de los demás compañeros. Entonces, cuando tienes un programa muy enfocado en un solo tema, es muy probable que el público sea también muy enfocado, todos más o menos han estudiado lo mismo, se conocen las mismas teorías, han tenido experiencias muy parecidas y ese enriquecimiento que nace de compartir con personas distintas a uno se empobrece. En cambio, este programa al no estar enfocado en teoría política, aunque no estoy diciendo que no se vea en el programa, hace que las personas que llegan acá tienen dos características. Son gente inquieta, quieren tener conocimientos más amplios de temas globales y de política y de poder, pero no necesariamente o pertenecen a una corriente ideológica o han tenido experiencia o su educación ha sido en el área de política. Entonces, eso permite que el programa se enriquezca porque las personas que normalmente hacen este programa vienen de todas las disciplinas posibles. Y cuando yo les digo todas, les puedo garantizar que así es. Hemos tenido de todas las profesiones, desde ingenieros, economistas, administradores, negociadores, periodistas, comunicadores sociales, gente de la iglesia, gente de las fuerzas militares, gente de ONGs, vicepresidentes financieros de grandes compañías o gerentes de industrias muy importantes o de industrias pequeñas, gente de la iglesia, repito, ha habido incluso padres involucrados asistiendo como profesores, médicos, cirujanos, diseñadores industriales, bueno, la profesión que usted quiera, arquitectos, abogados de todas las profesiones. Esto lo destaco porque precisamente lo que hace es reforzar lo que estoy diciendo. Cuando un profesor está en una clase hablando de un tema y sabe que todos sus estudiantes son todos ingenieros o son todos abogados, lo más probable es que todos están procesando la información muy parecida, todos se leyeron los libros más o menos los mismos y tienen experiencias similares o puntos de vista más o menos coincidentes. Pero cuando un profesor está en un salón explicando un tema y delante está una monja de pastoral social y en el otro lado del salón está el jefe de inteligencia de la cuarta brigada o el vicepresidente financiero de Argos, uno sabe que esas tres personas se están comprendiendo distinto y que en el momento en que ellos aporten o sus conocimientos o sus preguntas o sus puntos de vista, el programa se va a enriquecer y va a ser muy beneficioso para todos. Entonces, inicio siempre estas charlas con esto para dar a todos la tranquilidad de que no es un programa especializado para politólogos exclusivamente o para investigadores o tal vez antropólogos. No, en este programa cabe todo el mundo porque como el objetivo de la geopolítica es entender y explicar cómo funciona el mundo, pues eso es una tarea que le cabe a todas las personas, a todo tipo de organizaciones. Puede que estés en una gran corporación financiera o sea simplemente un directivo o un funcionario de la Cruz Roja. Simplemente ayuda para que todos tengan una visión más grande de los fenómenos políticos en el mundo y puedan tomar decisiones más acertadas. Eso explica entonces que siempre haya personas, como les dije, de muchas carreras, de muchos intereses distintos, pero también de actividades profesionales completamente variadas, desde el mundo de la salud, al mundo político o al mundo simplemente empresas con un ánimo de lucro o en ejes que no tienen lucro o simplemente personas que tienen el interés de aprender. Esa es como la característica más importante, es como el ADN de este programa que, como dije hace un momento, es el factor diferenciador. O sea, es el plus o la diferencia que se tiene cuando se hace el programa de estudios políticos con énfasis en geopolítica en EAFID y no se decide hacerlo en otro programa de la ciudad. Eso corresponde más o menos al enfoque general. Las materias, bueno, son tres semestres, tres materias por semestre. Es un programa tradicional de posgrado de EAFID con clases los viernes de 5 a 9 y clases los sábados de 8 a 12. Está diseñado para gente que trabaja o si no trabaja pues también lo puede hacer, obviamente, pero lo que nos interesa es que haya gente que tenga cosas para decir, que estén interesados y que, como les dije, vengan de mundos distintos para que se enriquezca el programa. Son tres materias por semestre. Como les dije, la variedad de las materias es evidente en los temas. No sé si han visto el pensum, pero podría rápidamente hacer un viaje por el pensum. El primer semestre empieza con una materia que se llama sujeto y poder, que es una reflexión desde lo psicológico y antropológico, no desde ninguna teoría política que explica por qué existe lo político, por qué hay gente que manda, por qué se forman grupos. No estamos interesados en vender ninguna teoría política ni decir que la política nace a partir de cierta corriente ideológica. No. Es en los humanos, existen unas condiciones que llevan a que el hecho político se dé. Entonces es un viaje más bien por la naturaleza humana para explicar el hecho político. La segunda materia cambia completamente de enfoque, es más histórica, es un viaje por el siglo XIX, se llama historia sociopolítica del siglo XIX. Lo que intenta es comprender qué eran los fenómenos que estaban pasando en un siglo tan importante como el siglo XIX, porque la geopolítica, aunque se ha practicado desde siempre como disciplina formal, se establece en el siglo XIX. Entonces era importante tener como un escenario de fondo para entender por qué la geopolítica precisamente se formaliza en ese momento. Esa es la segunda materia. Y la tercera materia es el primer curso de geopolítica, donde se dan las bases de la disciplina, cómo es que la geopolítica analiza los fenómenos, cuál es su objetivo, cuáles son las corrientes principales y sus teorías clásicas. El segundo semestre empieza con un curso que se llama estrategia. No es un curso de planeación estratégica, ni nada que se le parezca. Es simplemente un análisis de conceptos sobre estrategia, porque la estrategia es el acta de la confrontación. Y como la política, además de otras cosas, también es el escenario de la rivalidad de la confrontación, pues una materia que explique cómo es que se da el mundo competitivo y la confrontación es completamente pertinente. La segunda materia es teoría política contemporánea. Aunque he repetido varias veces hoy que el programa no tiene un enfoque de teoría y filosofía política, eso no significa que uno no tenga que tener por lo menos una información suficiente de cuáles son las teorías políticas que hoy están vigentes. No nos vamos a devolver 500 años en el tiempo, sino a decir hoy en el mundo cuáles son las discusiones de teoría y las discusiones políticas que están gravitando en el escenario político. Y adicionalmente, como el programa lo ha dicho varias veces, tiene un interés de mostrar muchas variables, pues en ese curso se dan uno de los elementos básicos de derecho internacional y derecho internacional humanitario, porque los factores legales también hoy es una de las variables que entran en el análisis y en la discusión. Y la tercera materia es el segundo curso de geopolítica, que hace un análisis de qué ha pasado en el entorno global en este planeta desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. O sea, cuáles son los fenómenos y los factores importantes que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, para estar como en el filo de los hechos y tener una claridad de cuáles son esas variables y fenómenos importantes. Ese es el segundo semestre. Como ven, el programa va cambiando de enfoques y de temas, no es para nada aburrido por esa misma variación. Y entramos al tercer semestre del programa, que empieza con un curso que se llama Globalización y Cultura, que hace una reflexión sobre el fenómeno de la globalización, pero esa materia tiene un enfoque económico. Nos interesa que los estudiantes, aunque no sean economistas, manejen elementos básicos de los fenómenos económicos globales porque todos los días más, para bien o para mal, a si le guste o no le guste a la teoría política, la economía se está convirtiendo en un factor más poderoso y directriz de los fenómenos políticos. Entonces, es un curso de reflexión sobre la globalización, pero repito, con un énfasis en los temas económicos. No con la intención de que salgan expertos en economía ni calculen la balanza comercial, pero por lo menos comprendan los elementos básicos de economía y cómo es la vinculación de lo económico con lo político. Esa es la primera materia. La segunda materia del tercer semestre es el último curso de Geopolítica, Geopolítica 3, que tiene dos intenciones. Uno, introducir una rama nueva de la geopolítica, del análisis geopolítico que se llama geoeconomía, que es una cosa nueva, que está en construcción, es unos temas que muy pocos centros de educación los tienen en el mundo y es una visión de cuáles son las variables más poderosas que están explicando el mundo, por qué se comporta, cómo se comporta. Y la otra intención es hablar sobre el futuro. Explico esto. Aunque el programa no tiene una intención de tener una continuidad histórica, pero ustedes ya han visto que ven algo del siglo XIX, ven lo que ha pasado del siglo XX y hasta donde estamos hoy, pero nos parece importante que los estudiantes empiecen a mirar hacia el futuro y a mirar, bueno, ¿cuáles van a ser los fenómenos o las variables que van a afectar las decisiones políticas y en general de todas las personas en los próximos años? ¿Cuáles son los temas importantes que se avecinan? ¿Cuáles son esas variables que hay que empezar a considerar para que los diseñadores de la política no se vuelvan simplemente actores que reaccionan a los hechos, sino que se anteponen a ellos y toman decisiones previas y no solamente reactivas? Ese es el curso de Geopolítica 3. Y finalmente, la última materia del programa, con todo este telón de fondo, como ven variado, de enfoques y de temas distintos, es hacer una reflexión sobre Colombia. Entonces, la materia final se llama situación colombiana, que se pone al final precisamente para que no cometamos el error de empezar a analizar a Colombia primero y el mundo que se ajuste, sino comprender cuáles son las dinámicas globales y luego mirar lo que a nosotros nos sucede, si está en concordancia o está desconectado con esos ámbitos globales y hacer una reflexión sobre qué es lo que nos pasa y cómo estamos o no vinculados con esos fenómenos. Esa materia es compleja porque Colombia es un país difícil de explicar, entonces esa materia tiene un tratamiento distinto porque no nos interesa que haya un solo profesor explicando a Colombia, sino que se parte para que distintas personas desde distintos puntos de vista y énfasis hagan su análisis sobre la situación del país. Ese es el, temáticamente a grandes rasgos, el objetivo y el programa, como dije, es muy diverso, tanto en personas como en temas, lo que hace muy valioso a mi juicio, en un mundo cada vez más complejo, tener la posibilidad de manejar la mayor cantidad de variables posible, sino hacer análisis sesgados o vistos desde un solo punto de vista. Ese es, entonces, como el tema de lo académico. No sé, lo único que me faltaría sería el tema de la evaluación. Este es un programa de una universidad seria, con gente seria. Entonces, la evaluación busca no irse por los extremos que en algunas ocasiones ve uno en programas, entonces, ni esto es un costurero donde la gente viene a pasar divertido el fin de semana, aunque lo va a pasar, ni tampoco nos interesa quemar gente con una carga sobrenatural que nos permita decir, no, el programa de AFID es muy bueno porque no sobrevive sino el 20%. Eso es cavernícola, eso no tiene ningún sentido, pero sí es un programa exigente, como lo es de cualquier programa de una universidad seria. Pero la carga es perfectamente soportable para personas inteligentes y responsables. En los años que lleva este programa, nadie se ha suicidado por culpa de este programa. Todos han sido capaces, con más dificultades o menos, de pasarlo, pero no es ni un paseo ni un suicidio. O sea, es una carga normal de un programa, repito, serio, de una universidad seria, de gente seria. Entonces, sobre la evaluación tampoco es una cosa que intimide a nadie. Les he dicho que en este programa ha habido desde diseñadores de ropa interior, cirujanos de mano, a politólogos y a vicepresidentes financieros de corporaciones y todos han podido hacerlo satisfactoriamente. Entonces, la evaluación tampoco es un misterio, no es como el miedo que se le pueda presentar a alguien como una duda para ingresar al programa. Es una cosa seria, hay que estudiar. Los que ya hayan hecho posgrado saben que hacer un posgrado implica no solamente un ejercicio de esfuerzo económico, sino personal, dormir un poco menos, pero eso sucede en cualquier programa serio. Si fuera un diplomado, yo les estaría diciendo otra cosa, pero este es un posgrado de la Universidad de AFIT, que no es cualquier institución. Entonces, pues en general la invitación es a que lo miren, es un programa entretenido pero serio, aprenden mucho, van a conocer personas completamente distintas a ustedes y eso es tal vez, como lo dije desde el principio, el factor más importante. El tipo de evaluación, todos los profesores tienen libertad de la forma en que evalúan el programa, pero les puedo decir que la mayoría de las evaluaciones están enfocadas a la lectura y a la escritura, o sea, a que los estudiantes lean, comprendan y no hagan resúmenes, sino que hagan ensayos, o sea, que planteen una idea o quieran desarrollar algo que surgió a partir de la reflexión de la lectura. Pero repito, todos los profesores pueden hacer la evaluación en el modo que sea. No hay un programa final, un trabajo final de grado, eso sucedió al principio del programa hace más de 10 años, pero eso lo quitó el ICFES, entonces intentamos más bien que el esfuerzo de leer y escribir se transmitiera a las materias, pero no hay que hacer una tesis, no hay que hacer ninguna cosa especial como adicional a la carga académica y a los trabajos que se asignan en las materias. Ese es el enfoque general, no sé si hay preguntas, pues me gustaría más bien pasar este tiempo a que sean ustedes si tienen dudas y yo puedo resolvérselas en este momento o si no posteriormente, pero aprovechar pues que estamos en contacto. Entonces no sé si Andrés hay alguna pregunta. Aquí tengo dos preguntas específicamente, dice que cuántos estudiantes tiene cada grupo. El programa tiene una condición que como en cualquier universidad sucede y es que nos ponen un límite mínimo para abrir el programa. Bueno, la última vez, el último corte es de 12 estudiantes para abrir el programa, entonces arrancamos con 12, pero si son más pues no hay ningún inconveniente, pero el límite mínimo son 12 estudiantes, lo que nos fija la universidad como tope mínimo para abrir el programa. Ok, y por aquí ya habían hecho otra pregunta, que si la especialización tiene trabajo de grado. No, como dije al final, no hay trabajos de grado, eso fue al inicio cuando el ICFES lo exigía, después lo quitó, entonces pensando en eso, por eso les comenté que más bien hemos trasladado el esfuerzo de leer y escribir más hacia cada materia, pero cuando se acaban las materias y si las ganan, pues simplemente se gradúan. Se pueden perder las materias, sin duda, como en cualquier programa serio, se pierde o por rendimiento académico o por inasistencia al 30% de la materia. Esa es la única forma, pues que, pero esa no depende de ninguna de la universidad, o sea, el rendimiento académico y la inasistencia es una responsabilidad de los estudiantes, pero además de eso no existe ningún requisito adicional para graduarse. Listo, no, de momento no hay más preguntas, al parecer ya toda la información quedó bien clara. De todas maneras, les voy a dejar mi correo electrónico en el chat, si de pronto se les ocurre otra pregunta o de pronto no alcanzan a ver la charla completa para luego enviarles el link con la charla como tal. Incluso, Andrés, te propongo que pongas mi correo electrónico. Y si alguno de ustedes tiene preguntas adicionales o quiere conversar conmigo, si hacemos una cita, nos tomamos un café y yo con mucho gusto le explico personalmente cualquier duda o inquietud que tenga sobre el programa o ampliar alguna parte sobre el enfoque temático o cualquier cosa, pues mi oficina está disponible. Entonces, también les dejo mi correo para que si necesitan algo más individual, pues con mucho gusto estoy atento a sus necesidades. Bueno, y aquí hay otras dos preguntas que surgieron aquí en el último momento. Dice Oscar Cardona que si hay algún requisito extra como segunda lengua o algo similar. No, no, no hay requisitos de lenguaje. Podría ser que excepcionalmente en alguna materia haya algún artículo para leer en inglés, pero sería muy exótico. Lo normal es que la literatura, el programa esté todo en español y no hay clases en otros idiomas. En eso no tenemos ninguna intención de que sea un curso de lenguas. Listo, y aquí había otra pregunta que si hay algún requisito de ingreso como tal, pero el único requisito es como que sea una persona profesional. Que sea profesional, pues es una exigencia de los posgrados de AFIP que tenga título de profesión, que sea por lo menos profesional. profesional, pero no hay ninguna cosa de que tenga posgrado o de que venga de ciertas áreas o que tiene que tener profesión de tales tipos específicas. No, como les he comentado, vienen desde médicos hasta ingenieros, hasta economistas de cualquier profesión, pero que tengan un título profesional es lo único que se exige. Listo, profe, me regala por favor el correo para ponérselo aquí a ellos. Mi correo es la letra J, escobar hasta la letra B y el número 20, jscob20, arroba, eafit.edu.co. Listo. Y aquí hay alguien que más como preguntas, como modo de sugerencia, dice que es una especialización de tres semestres, que si sugiere mejor maestría, entendiendo que todo depende del interés de cada uno. Sí, no entendí la pregunta. Dice, esta pregunta es más a modo de sugerencia del profesor, es una especialización de tres semestres. Sí. Él sugiere mejor maestría, entiendo que todo depende del interés de cada uno. Sí, lo que pasa es que maestría es un programa que exige un trabajo final de grado. Entonces, es una condición diferente. Nosotros estamos haciendo un programa de alta calidad para que la gente conozca. Ya si la persona tiene un interés de maestría, pues hay posibilidades, por ejemplo, que las personas que se gradúen de la especialización en estudios políticos, tienen una conexión, por ejemplo, con la maestría en humanidades de AFIT. Les valen un número de créditos que estén en el programa de la especialización en estudios políticos para ellos continuar en la maestría en humanidades. Pero en este momento el programa llega solamente al nivel de especialización. Hay unos estudios para de pronto hacer una maestría en el futuro que sería complementaria a la especialización. Pero eso está todavía en estudio, entonces no me comprometo a plantearlo como una cosa definida. Pero eso es lo que hay por ahora. Ok. Bueno, no. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a que se inscriban al programa. Actualmente estamos con inscripciones abiertas. Vamos máximo hasta el 19 de mayo. Y ya ahí le quedaron los correos tanto del profesor como el mío. Si es algo muy académico o que quieran profundizar un poco más, le pueden escribir al profesor. O si es algo ya con respecto al tema de inscripciones o admisión, me pueden escribir a mi correo y con todo gusto les estaremos ayudando. Gracias.